¿Qué tienen en común una cámara como esta? ¿O esta? ¿O esta? Tienen en común que las tres tienen Wi-Fi. Y si tienes una cámara con Wi-Fi y no sabes cómo configurarla, hoy te voy a enseñar cómo. Para conectar tu cámara Canon con un dispositivo móvil, vamos a necesitar esencialmente tres cosas. La primera, una cámara compatible con Wi-Fi. La segunda, un teléfono Android o iOS. Y la tercera, la aplicación de Canon. La puedes descargar en el Apple Store o en el Play Store y la aplicación es el Canon Camera Connect. Paso número 1. Después de haber verificado que la aplicación se descargó correctamente en tu móvil, vamos a tomar nuestra cámara. Para este video utilizaré una Canon Rebel T6, pero el proceso es bastante parecido en cualquier cámara con la función de Wi-Fi. Entramos al menú y luego buscamos en las carpetas de configuración comúnmente identificadas con el color amarillo hasta encontrar la opción de Wi-Fi NFC. Seleccionamos la opción de activada y con el botón de Set confirmamos la selección. La cámara posteriormente nos pedirá que registremos un apodo o nombre para identificar la conexión. En este paso, es realmente importante, en el caso de que tengas múltiples cámaras con el mismo modelo, que las identifiques de manera individual para evitar confusiones. Para este ejemplo, solo añadiré mis iniciales. Si ves las instrucciones en pantalla, usas el botón de menú para confirmar. Luego, debes elegir OK y con el botón de Set confirmar que quieres guardar los datos. Paso número 2. Seleccionamos la opción de función de Wi-Fi que está justo debajo de la que configuramos previamente y elegimos la opción de conectar con Smartphone. El LED indicador de que la cámara está en modo de conectividad se enciende. Este LED puede ser verde o azul dependiendo del modelo de la cámara. De las dos opciones que nos presenta la cámara, seleccionamos la opción de conexión fácil. Pues, ¿para qué hacerlo difícil? Y la cámara inmediatamente nos presenta el SSID o el nombre identificador con el que encontraremos la conexión desde el móvil. Y obviamente la contraseña o la clave de cifrado. Paso número 3. Volvemos a nuestro dispositivo móvil y entramos a la configuración para elegir una nueva red Wi-Fi. Esperamos que aparezca el nombre de conexión o SSID que nos dio nuestra cámara en el paso anterior y lo seleccionamos. Luego, nos pide la contraseña y es allí donde escribimos la clave de cifrado. Una vez escrita, simplemente elegimos conectar a esa red y esperamos la confirmación de conectividad. Paso 4. Abrimos nuevamente la aplicación de Canon Camera Connect y esperamos que el dispositivo móvil nos indique con qué cámara estamos estableciendo conexión. Es importante que verifiquemos el nombre de la cámara si estamos en lugares donde pueda haber muchas cámaras Canon con la función de Wi-Fi. Debemos también confirmar en la cámara que estamos estableciendo una conexión Wi-Fi con el dispositivo móvil, haciendo clic con Set en la opción de OK. Y si vemos la confirmación de la cámara de que la conexión ha sido establecida, entonces solo nos queda volver a la aplicación y elegir entre alguna de las opciones disponibles como ver las fotos que hemos tomado previamente o controlar nuestra cámara de forma remota. Simple, ¿verdad? Ojalá te haya gustado el video de hoy. Recuerda seguirnos en redes, darle like a este video si te gustó y ya que estás allí, suscríbete. Nos vemos. ¡Gracias!